Los españoles están divididos a partes iguales sobre lo que debe hacer el gobierno Rajoy ante esa consulta de mañana. Según el barómetro de la Sexta, Rajoy debe prohibir las votaciones para el 45,7%. El 45,8% opina lo contrario. Y en Cataluña, en cambio, solo hay uno de cada cuatro encuestados que dice que debería prohibirse la consulta. A más de la mitad de españoles estamos hablando de casi un 60%. No le preocupa la situación que se vive en Cataluña, sin embargo, hay un 30% que se muestra bastante preocupado y un 10% que reconoce que es mucha la preocupación, juntos suman ese 41%. Esa preocupación, en cambio, no tiene nada que ver con la unidad de España. Lo vemos, un 37% ve en peligro esa unidad, mientras que para la mayoría el 60% no. Y en Cataluña, prácticamente los mismos datos que en el resto del país. Un 36% cree que peligra la unidad de España, un 60% cree que no. Son datos del Instituto Indimar.